La impresión 3D es el futuro. Se trata de una industria con un valor de 6.000 millones de dólares, que creció un 17,4% tan solo en el último año. Podemos imprimir en plásticos, cerámica, metales, madera e incluso comida. Esto nos permite fabricar prototipos, maquetas a escala, llaveros, fundas de móvil, joyas, piezas de repuesto e incluso prótesis médicas. Si puedes imaginarlo, puedes imprimirlo. Aunque hay un problema. Las impresoras 3D son muy caras y difíciles de rentabilizar. Pero ¿y si hubiese una solución? Presentamos Loom, una forma fácil de imprimir tus diseños o sacarle partido a tu impresora 3D. Loom es una plataforma que pone en contacto a personas que poseen una impresora 3D con gente que quiere imprimir sus diseños, bien a través de nuestra web o desde el teléfono con nuestra app. Mediante una serie de filtros y las puntuaciones de otros usuarios podremos encontrar las impresoras que más se adecúen a nuestras necesidades, mostrándolas claramente sobre el mapa. Una vez seleccionada la impresora, podrás hablar directamente con el impresor para acordar el precio y la forma de entrega. Con un formato de red social, las transacciones en Loom son muy sencillas e intuitivas. Y si eres diseñador, podrás compartir tus diseños y ganar dinero a través de Loom, así como hacer diseños personalizados para otros usuarios. El equipo de Loom está formado por José Espases, Álvaro Estebanez, Gerardo Mora, Miguel Guereño y Gonzalo Sant. Estudiantes de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid y apasionados del mundo de la impresión 3D. El servicio se encuentra actualmente en desarrollo y esperamos lanzarlo para plataformas web y Android en julio de 2018. Loom, conectando el mundo 3D.